La ANE decidió implementar mecanismos que promuevan la investigación en espectro radioeléctrico en Colombia. Uno de ellos son estos premios Maxwell, que a partir de esta noche se convierten en el reconocimiento del gobierno al trabajo que realizan los investigadores y que reúne a los actores del sector público y del sector privado. En esta primera convocatoria, que estuvo dirigida a investigadores, universidades, grupos y centros de investigación, lo mismo que a estudiantes de pregrado y posgrado y a las profesiones del área de las TIC, participaron 18 trabajos de grupos de personas, cuyo dedicación, interés, constancia y perfección, y ese gran esfuerzo queremos hoy resaltar. Dada la excelente calidad de los proyectos presentados en esta convocatoria, se decidió someter los trabajos finalistas a evaluación del Comité Nacional de Espectro durante la sesión que se llevó a cabo el pasado lunes. Agradecemos a los miembros del Comité Nacional de Espectro su apoyo.